Buenos días. Sí, como tú bien dices, estos dos últimos partidos de equipo están jugando mucho mejor y es cierto que se ha reducido esta última jornada los puestos con el descenso, pero bueno, estamos mucho de equipo ahí, seguimos defendiendo de nosotros mismos y ahora tenemos que ir a Almería, que es un partido muy importante para sacar el positivo y venir a la siguiente. Gracias.